Amara ¿Qué es lo que tú ves? Es mi Ay Dios Entonces cuéntame tú ¿Cómo te va a ti? A mí me va bien Gracias a Dios acá en Net Joven Y bueno Ah ¿Cómo es Net Joven? Ah pues entonces déjame aprovechar Muchas gracias Te quito el trabajo Entonces mi gente Amara la negra de Atacón quitado Le quiero mandar un beso para Net Joven Y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí Compartiendo con Mega TV Bye Y si te quieren Y si te quieren Espérate ¿Me pueden buscar en Facebook, Twitter de la gente? Ah no te apures Yo me hago la promoción Me pueden buscar No mentira Venga aquí Me pueden buscar en Facebook Amara la negra O en Twitter Amara la negra ALK Gracias Amara Un besito Y a ti Wow Ahí viene a ti Ay bien Gracias Nos vemos